Ya aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Continuamos con más de viva la mañana. Nosotros le dijimos que en el 2016 a lo largo de estas épocas iban a entrar bastantes frentes fríos al territorio nacional. Por lo tanto, usted se tiene que cuidar y tiene que cuidar también a los más pequeños de la casa. Si tu hijo está resfriado y se pierde de toda la acción por el dolor de garganta y los moquitos, ahora que nada lo detenga. Porque puedes confiar en Cofedrine Plus y Cofedrine Junior, que alivia los síntomas de la gripe en niños. También alivia la fiebre, los estornudos. Lo mejor de todo es que quita los mosquitos. Cofedrine Plus y Cofedrine Junior prácticas tabletas masticables con delicioso sabor a tutti frutti. A los niños se les va a encantar. Así que ya lo sabes, que estos frentes fríos no afecten tu salud ni de los que más amas con Cofedrine Plus. Nosotros nos vamos a la cocina, que eso ya huele delicioso. Estamos ya de vuelta en la cocina con el chef Alfonso Torres dándole los últimos toquecitos a nuestro lomito trufado. Miren, lo que hemos logrado con esta salsita. Mostrémosla, chef, porque está cremosísima. Esta es María René, ya quedó nuestra salsa, ya es cuestión de gustos y la podemos pasar por una licuadora y que nos quede más finita. Exacto. La podemos servir con los pedacitos que le da otra textura a nuestro plato también, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahí ya tenemos lo que es nuestra salsita. Entonces aquí ya vieron que salteamos el ajito, la cebolla, la pancheta, la pancheta, vean, la textura que quedó de la pancheta. Delicioso, ya me robé un pedacito y está de limpieza, chef. Un crunch y nuestro lomito está... Nuestro lomito que ahí se ha estado sellando por toda la... Perfecto, chef, ¿sabe qué? Vamos a empezar entonces a colocar en el platito y nosotros también repasamos el paso a paso. Bueno, tenemos que salpimentar y sellar el lomito en un sartén, sufreír la cebolla, el ajo con hongos y también el porcini y también agregar los espárragos. Vamos a agregar tres onzas de vino blanco, incorporamos la crema y llevar a una licuadora. Ahora vamos a servir la salsa con el lomito y así entonces nosotros tenemos nuestro lomito trufa. Este segmento fue presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Calidad, tradición y experiencia. Ay, claro, Anabeli, yo aquí engasadísima con el lomito, muchachos, lo estoy viendo exactamente, ya queriendo saborearlo, pero tenemos que agradecer a Anabeli por siempre estar presentes en nuestra cocina con los sabores únicos, esas salsas, la mostacita, la ketchup, la mayonesa y también obviamente nuestros frijolitos. Hay que enamorarse de Anabeli en este mes de febrero y claro, todo el año. Participe, ahí aparece en pantalla la manera de poder participar para ganarse un vale de 200 quetzales y cenar delicioso en la estancia. Gracias Anabeli, gracias chef por estar con nosotros. Bien, caída, estamos. Qué delicia, chef. ¿Dónde lo encontramos? En viva. En viva. En viva, pero con B de bebé. Encuentra ahí platillos deliciosos como este y muchos otros más. Gracias al chef Alfonso Torres por habernos acompañado y a ustedes también. Feliz miércoles. Bye, bye. Vamos. Vamos. ¡Vamos!